Hola a todos, buenos días y bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Hoy tengo una pregunta de atenta lectora y telespectadora Loli que quería saber. El otro día yo mencioné en un vídeo algo sobre bucket list. Bucket list que es una lista de propósitos. Y luego Loli quería saber si bucket list era también una lista para resoluciones o propósitos de año nuevo. La respuesta es que no. Bucket list es algo muy específico y tiene que ver con la muerte. Así que hoy vamos a ver expresiones para hablar de la muerte en inglés. Solo tres. Pero primero quería explicar lo de bucket list y lo de New Year's Resolutions. New Year's Resolutions son propósitos de año nuevo, algo que quieres hacer en el año nuevo, en cualquier momento del año nuevo. Pero bucket list es algo que quieres hacer en algún momento de tu vida, antes de morirte. Y viene de una expresión kick the bucket. Bucket es un cubo. Y... ¿un cubo? Sí, un cubo. Sí, un cubo. No tengo otra palabra para eso. Tendría que ser cubo. Bucket es algo que podrías llevar agua en un cubo. Bucket. Y kick the bucket no está muy claro por qué se dice así, pero es parecido a la expresión en español. Estirar la pata. Es una forma nada sentimental de decir que alguien se ha muerto. No, kick the bucket. Y claro, está en mi libro, Inglés Coloquial, Vocabulario y Expresiones Esenciales. Mejor libro para aprender las expresiones del inglés como se habla de verdad en Estados Unidos. Especialmente también en Reino Unido. El inglés que se habla, no el inglés de los libros de texto. Y claro, kick the bucket. Bueno, tengo en la página 218 de este libro, Vocabulario y Expresiones Esenciales para el inglés coloquial, Daniel Welsh. En la página 218 tengo que kick the bucket es una manera no muy sentimental de decir que alguien se ha muerto. Pero el equivalente en español es estirar la pata. Justo. Y bueno, tengo como ejemplo, my great uncle Will kicked the bucket last year. I never knew him very well. Claro, lo sigues con I never knew him very well. Es tu tío abuelo, great uncle tío abuelo. Y no lo conocí muy bien, así que puedo decir he kicked the bucket. No estoy muy sentimental, no estoy muy triste por la muerte de mi tío abuelo. Hay gente que, sí, hay gente que habla así. No pasa nada. Depende de la situación mucho. Si es alguien que tienes cerca y se muere, obviamente sientes otra cosa sobre la cuestión. Bueno, así que bucket list viene de eso, de kick the bucket. Tengo otro que ha aparecido en una lección que escribí para Pasaporte al inglés esta semana. Que es buy the farm. Buy the farm también es morirse. También es una forma nada sentimental de decir morirse. Buy the farm parece que podría ser de algo de la historia de Estados Unidos. Las fuerzas aéreas estaban como probando los aviones y antes había muchos problemas de los aviones. Que llegaban hasta cierto punto y se caían. Y claro, lo que yo he leído, no se sabe si es verdad o no, pero que muchas veces los aviones caían en zonas rurales y destrozaban la granja de alguien. Y cuando el, bueno, se decía cuando el piloto se murió, que las fuerzas aéreas tenían que pagar una indemnización también al granjero, comprarle la granja para no tener un montón de granjeros enfadados con todo eso. No sé si es verdad, pero, claro, buy the farm sigue significando que alguien se ha muerto, ha comprado la granja. Y claro, el ejemplo que tengo de eso, I got some money when my grandfather bought the farm. No estoy muy sentimental sobre el tema. Mi abuelo se murió y yo recibí una herencia, some money, el puesto. Así que estas son cosas no sentimentales, pero luego tenemos algo bastante sentimental, que es pass away. Pass away o pass on. Claro, la muerte es algo delicado. Tenemos formas más delicadas y menos delicadas de hablar de ello. Así que tenemos pass on. Eso es la página 217 de este libro. Inglés Coloquial, Vocabulario y Expresiones Esenciales, Daniel Welch. Pass away, pass on. Son dos phrasal verbs que son eufemismos. Para decir que alguien se ha muerto. Sería algo así como fallecer o pasar a mejor vida en español. Así que, dos ejemplos que tengo. Ella nunca fue la misma después de que falleciera su marido. She was never the same after her husband passed on. Y luego tenemos, My wife passed away after five years battling with cancer. It was really hard for the whole family. My wife passed away after five years battling with cancer. It was really hard for the whole family. Así que eso. Tenemos para hablar de la muerte. Varias formas de hacerlo. Y, claro, la pregunta original que era sobre Bucket List y New Year's Resolutions. New Year's Resolutions son un tema muy interesante. Pondré un enlace aquí abajo a algo sobre New Year's Resolutions que he escrito hace poco. Que es un artículo sobre cómo conseguir tus objetivos de año nuevo. Incluso si has fracasado antes en estas cosas. Yo he pensado muchísimo en el tema de los propósitos. Los objetivos y cómo cumplirlos. Y, claro, eso es fruto de este proceso mío. Así que te va a gustar, seguro. Luego, eso. New Year's Resolutions es distinto que Bucket List. Bucket List es algo que quieres hacer en algún momento de tu vida antes de morirte. Y lo demás, Pass Away y Pass On, que son eufemísticas. Y luego, Kick the Bucket, estirar la pata. Y By the Farm, que sería más o menos lo mismo. Formas no sentimentales. Nada más. Espero que pases muy buen día. Próximo vídeo. Bueno, va a ser una sorpresa. Próximo vídeo desde otro sitio. Ya te cuento. Bye. Próximo vídeo. Música Me de 해외. Música Gracias por ver el video.